Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Metramazandemir desafió a Afra Saraolu, o te casas conmigo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Metramazandemir, que últimamente se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas, llamó esta vez la atención con un interesante debut. Demir, que quería llevar su relación con la bella actriz Afra Saraolu un paso más allá, señaló un emocionante punto de inflexión para ambas partes con las palabras o te casas conmigo o enterraré mi amor en mi corazón. Metramazandemir expresó claramente sus sentimientos por Afra Saraolu al responder a las preguntas de los miembros de la prensa en una invitación a la que asistió recientemente. Demir dijo, «Quiero llevar nuestra relación con Afra a un nuevo nivel. No quiero ocultar mi amor en mi corazón. O nos casamos o entierro estos sentimientos. La decisión le pertenece a ella». Esta audaz declaración mostró cuán en serio Demir se tomaba sus sentimientos y generó especulaciones sobre el futuro de su relación. Este desafío de Metramazandemir entusiasmó a muchos de sus fans. Se espera con impaciencia como responderá Afra Saraolu. El dúo ha sido visto juntos en muchos eventos últimamente y a menudo muestran su amor mutuo en sus publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, la declaración radical de Demir puede presagiar una nueva era en su relación. Otro motivo de curiosidad es cómo abordará Afra Saraolu esta situación. Saraolu había evitado hasta ahora hacer demasiadas declaraciones sobre su vida amorosa. Sin embargo, las valientes palabras de Met pueden hacerle pensar. Las declaraciones de Metramazandemir recibieron una amplia cobertura en las redes sociales y programas de revistas. Los fanáticos de la famosa pareja acogieron con agrado la declaración de Demir y expresaron su esperanza de que la pareja se casara lo antes posible. Sin embargo, algunos críticos argumentan que tales arrebatos pueden tener un impacto negativo en sus relaciones. Este desafío de Metramazandemira Afra Saraolu puede ser un punto de inflexión en la relación entre ambos. Ahora todos los ojos están puestos en cómo responderá Saraolu a este valiente llamado. Esta comunicación abierta sobre el amor y el matrimonio quizás pueda fortalecer aún más su relación o dar lugar a nuevas discusiones. Lo veremos con el tiempo. Desafío de Metramazandemira Afra Saraolu, o te casas conmigo o enterraré mi amor en mi corazón. Continuar. Momentos románticos y el punto de inflexión de la relación. Metramazandemir y Afra Saraolu han compartido muchos momentos románticos desde el comienzo de su relación. Sus publicaciones en las redes sociales, los eventos a los que asistieron juntos y sus frecuentes escapadas de vacaciones mostraron cuán armoniosa eran una pareja a los ojos de sus fanáticos. Sin embargo, la radical declaración de Met inició una nueva discusión sobre el futuro de su relación. El verano pasado, las fotos íntimas de la pareja tomadas en una playa fueron muy apreciadas en las redes sociales. En esos momentos se vio que Met demostraba su amor por Afra en todos los sentidos. Sin embargo, este último desafío de Met fue un punto de inflexión que cuestionó la profundidad y sinceridad de la relación. Al evaluar el arrebato de Met, los terapeutas de relaciones enfatizaron que expresar las emociones de esta manera es importante, pero que no debe contener ningún elemento de presión. Los expertos comentaron, el amor es un vínculo profundo entre dos personas. Sin embargo, tales desafíos pueden causar ansiedad en la otra parte. Es muy importante cómo se sentirá Afra ante esta situación. También se señaló que la actitud de Met podría suponer un riesgo para su capacidad de mantener una relación sana. La comunicación siempre juega un papel clave en una relación. La amenaza de enterrar el amor puede crear un problema de confianza entre la pareja, dijeron los expertos, destacando la necesidad de que la pareja gestione este proceso de forma saludable. Afra Saraolu no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales después de este desafío. Los fans siguen atentamente las futuras publicaciones de Saraolu. Mientras que algunos de sus fans encuentran el silencio de Afra durante este periodo en el que todas las miradas están puestas en ella, otros piensan que es un movimiento estratégico. Si bien las publicaciones recientes de la pareja reflejan en general un tono amoroso y sincero, es cuestión de curiosidad qué tipo de hoja de ruta trazarán ambas partes luego de este desafío. Mientras algunos usuarios de las redes sociales cuestionan cuán valiente será Afra ante esta situación, otros esperan la decisión de Afra antes de enterrar el amor de Met en su corazón. Como resultado, el desafío de Met Ramazan de Mira Afra Saraolu cuestiona no sólo una relación, sino también la comprensión de los dos jóvenes sobre el amor y el compromiso. Con el tiempo, cambiará la forma en que la pareja afrontará esta situación y el futuro de su relación será decisivo. Si bien las valientes palabras de Met crean entusiasmo entre los fanáticos, también se espera con impaciencia la posible respuesta de Afra. El amor es un viaje lleno de sorpresas y la historia de Met y Afra seguirá siendo una de las partes más emocionantes de este viaje. Parece que la forma en que el dúo superará este hito seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Ahora todos los ojos esperan con ansias la respuesta de Afra. La llamada matrimonial de Met puede considerarse como una oportunidad para profundizar la relación entre los dos. Los expertos afirman que esta etapa de la relación puede reforzar la confianza y el compromiso de las partes entre sí. El matrimonio refuerza el compromiso de dos personas entre sí. Sin embargo, es importante que ambas partes estén preparadas para esta decisión, dijeron los expertos en relaciones, destacando que hay un público que observa atentamente la relación de Met y Afra. Por otro lado, el desafío de Met es considerado manipulación por algunos fanáticos, mientras que otros lo ven como una confesión de amor. Esta situación entre ambos también recibió amplia cobertura en las redes sociales. Los fanáticos apoyaron el valiente debut de Met y dijeron, esto es amor verdadero. No dudó en hacer comentarios. La forma en que Afra responda a la declaración de Met determinará el futuro de ambas partes. Si Afra responde positivamente al llamado de Met, será una gran sorpresa tanto para el futuro de su relación como para el mundo de las revistas. Sin embargo, una respuesta negativa podría afectar seriamente la dinámica entre la pareja. Algunos fanáticos dijeron, Afra debería mostrar este coraje y considerar la oferta de Met, mientras que otros comentaron, Met no debería ejercer tanta presión, relación, el amor es un proceso natural. Pase lo que pase, ambas partes se encuentran en una gran incertidumbre por ahora. Como resultado, el desafío de Met Ramazan Demir volvió a poner en la agenda tanto sus propias relaciones como la atención de sus seguidores. El amor a veces requiere coraje y asumir riesgos. Este desafío de Metáfra puede ser un factor que pueda cambiar el rumbo de su relación. ¿Qué es lo que más te 놓ina? Gracias por ver el video